¿Cómo progresa mejor un país? Poniéndoles lo fácil a los empresarios o poniéndoles los distintos ejemplos para compararlo. Uno es España e Irlanda. Tenemos para ello a Andrea Martínez. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y podcast del proyecto Value for All. Hoy estamos con Andrea Martínez, Andrea Margon en redes sociales, una asturiana, avilesina, que vive en Irlanda desde hace unos años y nos va a hablar de cómo es vivir en Irlanda, por qué en Irlanda ha progresado comparativamente más que España y cómo irse a vivir ahí. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, segunda vez en el canal. Ya estuviste hablándonos de tu asset allocation, de cómo inviertes. Y hoy te traemos de nuevo para hablar precisamente de por qué te fuiste a vivir en Irlanda y por qué en Irlanda hay mejores oportunidades de trabajo que en España. Sin ánimo de ser tampoco súper exhaustivo, no somos aquí el FMI, pero vamos a pasar por una serie de temas que nos parecen relevantes, un poco igual que hicimos en otro vídeo anterior con Suiza. Entonces, bueno, primero te quería preguntar, que ya mucha gente te conocerá, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria y cómo has acabado en Irlanda. Pues bueno, mi trayectoria es, como has dicho, yo soy asturiana, estudié psicología y según acabé la carrera yo ya sabía que en Asturias no había oportunidades laborales y me fui a vivir a Barcelona, también porque la ciudad de Barcelona siempre me gustó mucho. Y allí vivimos porque me fui con mi marido cinco años y la cosa es que yo trabajaba de reclutadora en un call center internacional. Entonces reclutábamos gente de Dinamarca, de Francia, de todos los países europeos. Y a raíz de trabajar con gente de otros países me dio el gusanillo de vivir esa experiencia de vivir en el extranjero, de trabajar en otro idioma el 100% del tiempo. Y a raíz de ahí pensamos en Irlanda porque era un sitio donde había muy buenas oportunidades laborales tanto para mi marido, que es programador, como para mí como reclutadora. Un país que tiene un mercado laboral que estaba, digamos, en ebullición, necesita contratar mucho, así que recursos humanos, reclutamiento, era una de las salidas más obvias, ¿no? ¿Y ahora qué llevas? ¿Cuánto tiempo llevas ya allí? Pues ocho años ya, ocho y medio. ¿Y después de este tiempo crees que hay una visión clara de volver a España o moverse a otro destino o crees que Irlanda sigue estando en tu futuro más próximo? Sí, yo creo que por ahora vamos a seguir aquí. Yo creo que estamos en un momento en el que solamente es cuestión de seguir haciendo lo que estamos haciendo y eso sí, una vez que ya, pues por ejemplo, no necesitemos trabajar porque ya podamos vivir nuestras inversiones, ya no creo que vivamos aquí. Porque, bueno, yo le tengo mucho cariño a este país, pero estamos aquí por temas laborales. Y luego lo que venga después, pues ya veremos, no lo sé. Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué se vive mejor en Irlanda que en España? O por qué, si piensas que se vive mejor en Irlanda que en España, ¿por qué crees que es? Bueno, yo no sé si diría que se vive mejor, depende a quién le preguntas, depende qué consideremos vivir mejor. Lo que yo sí puedo decir, digamos, con todas las de la ley, es que hay mejores oportunidades laborales. Que a una persona considere que eso te da una mejor calidad de vida ya, pero luego también influye el clima, influye la comida, que para mí aquí en España, digamos, ganamos, y otras cosas que a mucha gente le pueden gustar más España. Pero claro, para mí, en este momento, el tener las oportunidades laborales que tengo aquí, el salario que tengo aquí, y poder construir un patrimonio a futuro, para nosotros ahora mismo es una prioridad, y por eso estamos aquí, por eso estamos muy bien aquí. Para ir un poco desagregando las razones que, o las cosas que son distintas en Irlanda que en España, te quería preguntar ¿cómo es la sanidad en Irlanda? ¿Cómo se gestiona? ¿Si es pública o privada? Pues aquí habría que diferenciar entre lo que es atención primaria y hospital. Vale, atención primaria es privada, es un GP, es General Practitioner, es el médico de atención primaria, es como cualquier otro negocio, tú igual que escoges tu supermercado, pues escoges tu médico de atención primaria, y solamente para las personas con muy bajos ingresos, está pagado por el Estado. Vale, a pesar de que todos los médicos de atención primaria tienen su negocio privado, hay lo que se llama las tarjetas médicas, hay varias que te cubren la atención primaria y otras cosas también. Entonces, si tú tienes bajos ingresos, la pides y te la dan, o a veces si tú, por ejemplo, formas parte de una de estas ayudas que da el gobierno por bajos ingresos o por tal, te la dan automáticamente. Pero si no, pues tienes que pagar la atención primaria, que yo la última vez que fui fueron unos 60-70 euros. Eso sí, la ventaja que tiene es que no hay listas de espera, yo voy a una consulta que hay de todos doctores hispanohablantes, que tiene psicólogo, ginecólogo, médico de atención primaria, y bueno, me es más cómodo hacerlo en español. No hay listas de espera, se están contigo pues igual media hora, el tiempo que necesiten, o sea, en ese sentido notas que lo pagas. Y luego está el hospital, que aquí sí, digamos, hay cobros también, de hecho el límite si te ingresan son, ahora mismo, porque esto va a cambiar, ahora te lo cuento, son 80 euros al día como mucho y 800 en el año en curso. Es decir, tú tengas las enfermedades e ingresos que tengas, el gobierno nunca podrá cobrarte más de 800 euros en el año en curso. Luego también hay una tarifa especial por larga estancia y hay cosas que no se cobran, por ejemplo, ingresos de menores de 16, todo lo relativo a la maternidad, si yo ahora me quedo embarazada, no tengo que pagar nada de atención sanitaria en relación a mi embarazo, gente que tuvo COVID o que tiene COVID, eso no se cobra, luego otras enfermedades también y por supuesto la gente que tenga las tarjetas médicas tampoco pagan. Pero esto va a cambiar porque han aprobado una ley que a partir de abril van a abolir los cargos de hospital, es decir, los cobros de hospital. El tema de la atención primaria va a seguir como está y una cosa que no he dicho es que han puesto atención primaria gratuita para los menores de 6. Entonces yo creo, intuyo que por lo que pinta la tendencia es que cada vez más el Estado se haga cargo del tema sanitario. Y luego hay los problemas que hay en España, listas de espera, gente en los pasillos porque digamos que no caben en planta, todas estas cosas que yo creo que son propias de los sistemas públicos. Y luego una cosa que también es bastante potente es el tema de los seguros. Muchos empleadores te ofrecen seguro médico, nosotros tenemos seguro médico los dos y mucha gente también lo tiene y lo costea a través del seguro médico. ¿Y este seguro médico te cubre también la primaria o es solo el hospital de A? Te cubre la primaria, lo que pasa que no es como... Creo que en España tú no tienes que pagar por adelantado. Aquí lo normal es que tú pagas por adelantado y por ejemplo las consultas de médico de atención primaria nuestro seguro nos cubre el 75%. Y luego por ejemplo tenemos en mi empresa un seguro dental que nos cubre por ejemplo dos limpiezas anuales, radiografías y varias cosas. En cuanto al seguro dental la verdad que está bastante bien. ¿La educación es también similar? ¿Hay opción de pública-privada? ¿Cómo está? Sí, esto me llamó la atención porque he visto vuestro vídeo de Suiza y es muy parecido a lo que contaba Joaquín de Suiza. Es prácticamente todo público. Es curioso porque en los estados no hay uno que suelte el tema de la educación. Es casi todo público. Hay una cosa que se llama escuelas nacionales que es cómo se identifican las escuelas públicas y luego están las privadas. No existe que yo sepa lo concertado. Es o público o privado. La gran mayoría estudian en colegios públicos y luego una particularidad yo creo de Irlanda que no conozco, vamos, que sé dentro de Europa es que muchísimos, yo sé que en España alguno, pero muchísimos están llevados por religiosos. Tienes colegios católicos, cuóqueros, protestantes, baptistas, cualquier religión que se te ocurra, al menos, digamos, las cristianas tienen sus coles de esa denominación. Y luego tienes colegios que no tienen ninguna denominación que yo creo que son muy buscados porque aquí tú te apuntas al cole que quieras. O sea, si te aceptan y entonces esos son muy buscados. Y luego otra particularidad curiosa es que muchos son segregados. Hay coles de niños y de niñas. Me da la sensación de que es un sitio en la que hay mucha libertad de horarios, pero no sé si me equivoco porque también tiene mucha tradición cristiana y los domingos siempre son complicados. ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Sí, no, libertad de horarios, la verdad es que lo único que he encontrado cuando busqué... O sea, yo veo que todo abre los domingos. Aquí los domingos es un día como cualquier otro, como un martes. La única cosa que restringen es el tema de la venta de alcohol, que es bastante... De hecho, hice un vídeo de ello porque me parece una estupidez. No puedes comprar alcohol antes de las 10 y media de la mañana y los domingos antes de las 12 y media. De hecho, por ejemplo, yo tengo la compra para que me la traigan el supermercado, me la trae a casa, y lo tengo para que venga los jueves de 8 a 10 de la mañana, pues no puedo comprar alcohol. Porque como me traen la compra esa hora, si quiero cervezas, tengo que ir en otro momento porque esa hora no me la venden. Bastante absurdo. Una cosa que es famosa a Irlanda es por los impuestos tan ventajosos para las empresas, ¿no? Con un impuesto de sociedades bastante reducido en comparación con otras partes de Europa. No sé si eso se hace también extensible al resto del sistema fiscal o es una cosa particular de las empresas. No, no, no. Es sobre todo de las empresas y bueno, ahora con este acuerdo que alcanzó la OCDE para subirlo al 15, Irlanda lo ha firmado, se resistieron, pero a ver, es un pequeño, en un mundo de gigantes, digamos, y van a subirlo al 15. Los impuestos que cargan a los empleados por cuenta ajena, pues bueno, cuanto al IRPF, hay solo dos tramos, ¿vale? Los primeros 40.000 euros tributan al 20% y todo lo que pase de ahí, al 40. Es lo único que hay de los únicos dos tramos de IRPF. Esto es para un soltero sin hijos. Lógicamente, si tienes hijos a cargo, pues la cosa se suaviza un poco. Luego, la seguridad social. Al empleado nos cobran un 4% y luego a la empresa, esto sí que es distinto con España, para la empresa hay dos tramos. Los primeros 440 euros semanales tributan al 8,8 y todo lo que pase de ahí, al 11,05. Y luego, hay un impuesto que iba a ser temporal, lo crearon en 2011 por la crisis y la gente sigue pidiendo su abolición y nada, sigue ahí, que se llama el USC, que también va por tramos. Y aquí hay un montón de tramos, pero bueno, el máximo es un 8%, que es los ingresos que pasan de 70.000 euros. Entonces, más o menos, yo tengo un vídeo, para quien le interese, tengo un vídeo donde enseño, comparto pantalla y enseño mi nómina con todas las deducciones y todo. Yo creo que para el... O sea, yo creo que para los sueldos bajos puede que sea más alto que en España porque fíjate que el tramo más bajo es el 20%, mientras que en España creo que es el 19%. Y luego también para los salarios muy altos, cosa que decía también Joaquín para Suiza, creo que puede ser más que en España, pero creo que en los salarios, digamos, de la parte media, yo qué sé, lo que pasa de... entre 30 y 100, a lo mejor, creo que es menos que en España. O sea, yo creo que tributaría más en España que aquí, con lo que ganó. Y entonces, ¿no hay límite exento en el IRPF? En España sí que hay una cierta cantidad que no paga nada. Sí, pero es ridículo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos 3.300 euros entre los dos. Son como mil y pico por persona, es ridículo. ¿Y qué hay de la regulación laboral? ¿Hay un salario mínimo? ¿Los contratos son indefinidos? Sí, hay un salario mínimo que es ahora mismo lo han subido el 1 de enero de 11,30 euros la hora y anualmente son 22.900 euros brutos. Pero es curioso porque tú ya sabes, Gustavo, que el salario mínimo no impide el acceso al mundo laboral de la gente joven y poco cualificada, pero casualmente aquí el salario mínimo para gente menor de 20 años es menos, no aplica. Este salario mínimo que te he dicho para los menores de 20 años no aplica, pero todo el mundo sabemos que el salario mínimo no impide el acceso al mundo laboral. Y en cuanto al contrato indefinido, pues sí, yo creo que en este sentido es más simple que en España porque aquí hay como el perfil de indefinido, luego tienes contratos temporales que no pueden exceder los cuatro años, si no tendrán que hacerse indefinido, perdón, no puedes tener más de dos contratos temporales en un plazo de cuatro años. Creo que era algo lo que pasaba con el obra y servicio en España y luego está el contrato que llaman de agency que es cuando estás subcontratado. Es como yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en PayPal estaba trabajando empleada por una agencia de reclutamiento aunque trabajaba en las oficinas de PayPal. Eso aquí es súper común. Te contratan así durante los primeros 11 meses y luego ya te pasan a plantilla y luego, por supuesto, los contratos parciales. Pero vamos, yo en la empresa en la que estoy todo el mundo, casi todo el mundo entra como indefinido, en PayPal también. Reclutamiento es un poco especial pero digamos la gente que entraba en atención al cliente, en ventas, entran con indefinido directamente. ¿Y si te despiden hay lugar a que te den una indemnización o no existe eso? Sí, tienes que trabajar, si no recuerdo mal, dos años. A partir de que estés dos años, si te despiden ya tienes lo que llaman en inglés el severance, que es la indemnización. ¿Y esa crece con los años como en España o es una cuota más o menos fija como en Suiza? Creo que crece con los años, sí. Pero no, o sea, nunca he leído que sea especialmente caro despedir a gente que lleva mucho tiempo, como en España. Sí que es verdad que aquí el mercado laboral como está tan apretado, no, o sea, cuesta despedir, pero por el hecho de que reclutar es muy caro. Entonces, hay gente que dice, mira, esta persona sobre todo en puestos cualificados no me rinde muy bien pero me saca trabajo adelante pues sigo con ella, ¿no? Perfecto. Y con todo esto, ¿qué tasas de paro acaba teniendo Irlanda? Pues el último dato que encontré era del 4,3 ahora mismo. O sea, 10 puntos por debajo de España por ponerlo un poco en contexto, ¿no? Sí. Y vamos, para ellos un 10% de paro es ya una desgracia. Y en cuanto al proteccionismo del país, bueno, estáis en la Unión Europea, o sea que imagino en general de aduanas y todo eso, pues nada, ¿no? No sé si luego con, digamos, con el comercio fuera de la Unión Europea si hay muchas limitaciones al comercio o si intenta tener también sus propios comercios, sus acuerdos comerciales para facilitar el comercio. Bueno, en general, Irlanda es una economía muy abierta y se han enorgullecido de ello, ¿no? Ahora, el tema este del proteccionismo está muy en boga por aquí por el tema del Reino Unido, el tema de los protocolos con Irlanda del Norte, que quieren, claro, Irlanda del Norte quiere la mayoría, bueno, parte de ellos, los unionistas, quieren ser como una provincia más del Reino Unido a nivel de que se pueda comerciar, pero la Unión Europea no quiere con todo este tema, pero en general, sí, es una economía bastante abierta y ellos tienen un, no sé qué, es una organización, una asociación, una entidad gubernamental que se llama IDA que se encarga de buscar inversiones en el exterior y vamos, me parece que para el tamaño del país lo hacen súper bien y no hay más que ver aquí la cantidad de empresas americanas que hay y demás, que es verdad que el impuesto a sociedades ha ayudado mucho, pero en general también es que les es cómodo estar aquí. ¿Y en tema de subsidios al campo, a los agricultores, a los ganaderos, si oye algo por ahí? Bueno, el tema de la agricultura, no sé si tanto de subsidios, pero sí que es verdad que son bastante fuertes. O sea, en Irlanda hay más vacas y ovejas juntas que personas. Es un país muy, muy ganadero, muy tema de agricultura, el sector primario, hay relativamente bastante gente joven que se dedica al sector primario más que en España porque se puede vivir de ello. Por ejemplo, yo en Paypal de hecho tenía una jefa que tenía una granja y su marido trabajaba en la granja y demás. Entonces, sí que son, digamos que tienen fuerza con el gobierno. La verdad es que no sé si tienen subsidios y demás, seguramente, bueno, tendrá que aplicarse la política hasta la Unión Europea de agricultura, sí. Vale. Y en cuanto al equilibrio fiscal, ¿es Irlanda un país con déficits frecuentes o más bien con superávit presupuestarios? Bueno, con el COVID tuvo déficit, yo creo, como todo el mundo, pero sí que es un país que en general les preocupa el déficit. O sea, ellos entienden que un país con superávit genera más confianza a nivel internacional. De hecho, tengo un vídeo en mi canal que es el discurso que dio el primer ministro que había en 2012 cuando presentó los presupuestos de 2012, que eran unos presupuestos de austeridad. Había un déficit brutal en aquel año, en 2011, y él se marcó un déficit del 3% para 2015. Es decir, a tres años vista tenemos que conseguir un déficit del 3%, consiguieron un 2% y es un discurso en el que habló de un montón de recortes, le dijo a la gente no puede ser que tengamos este déficit porque la gente no va a confiar en nosotros para pedirnos dinero y al tener déficit vamos a necesitar que nos presten dinero y, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2022 tuvo un superávit del 3%. Es verdad que hubo como un exceso o un, digamos, un plus del impuesto este de sociedades, no sé si es algo replicable, pero bueno, no es raro que tengan superávit. y estáis en la zona euro, entiendo, entonces no tenéis ningún tipo de banco central independiente ni nada, ¿no? No, o sea, está, bueno, el Banco Central de Irlanda, el Central Bank of Ireland que tiene las mismas funciones que el Banco de España, ¿no? Mantener objetivo de la inflación, luego también tienen como una función que es protector del consumidor, Tienen una dirección de e-mail donde los puedes escribir si tienes problemas con algún servicio financiero, pero no va más allá, vamos. No tiene funciones de imprimir dinero porque se está concedido también igual que España al Banco Central, ¿no? Eso es. Te quería, ya para terminar esta parte un poco más de contexto, ¿cómo afrontó Irlanda la crisis económica, ¿no? De la crisis financiera de 2007-2008, ¿qué cambios implementó? Porque en aquella época estaba dentro de los peaks, ¿no? De Portugal, Irlanda, Grecia, España y ahora está notablemente mejor que algunos de estos países periféricos, ¿no? Digamos que es el de los países periféricos de aquel momento parece que es el que ha salido mejor parado. No sé si nos puedes dar alguna receta así de cómo funcionó, cómo afrontó la crisis. Sí, bueno, es un poco lo que te comentaba antes de este vídeo, ¿no? Del discurso que dio Enda Keny, este primer ministro en 2012, pues bueno, fueron recortes, es que no tiene mucho más, perdón, recortes y una mezcla de subida de impuestos. Subieron los impuestos indirectos, quizás fue el IVA lo que se subió porque el IVA es, el IVA, digamos, estándar es el 23% aquí, pero bueno, si luego hablamos del supermercado ya verás que eso tiene muchos matices. Hizo recortes de funcionarios, se recortó un montón los, entre comillas, privilegios de los políticos, ¿no? Temas de coches oficiales, dietas, todas estas cosas, que es verdad que en un presupuesto nacional no pesa mucho, pero bueno, yo creo que ejemplifica, sirve para que la gente vea que digamos a todos les afectan los recortes, ¿no? Y es verdad que Irlanda no tiene el problema que tiene España con las pensiones, aquí la pensión pública más alta son unos 1.000 euros, que no es nada para lo que es el coste de vida aquí, entonces bueno, tuvieron que recortar bastante, tuvieron que rescatar bancos, pero creo, si no estoy equivocada, que ya han devuelto todo el dinero y el país sigue teniendo una participación importante en uno de los principales bancos del país, que es AIB, creo que las participaciones del estado del Banco of Ireland ya las han vendido y las de AIB están en ello, o sea, yo sé que el ministro de finanzas quiere ir poco a poco deshaciéndose de eso, ¿no? Y creo, si no recuerdo mal, que Irlanda devolvió todo el dinero al FMI, todo lo que recibió. Y entonces me imagino que con esa pensión tan, pensión máxima tan limitada, habrá allí una cultura de invertir mucha más de la que tenemos en España, ¿no? Sí, o sea, más que invertir, como invertimos nosotros a nuestra bola, en bolsa, fondos, tal, es el tema de los planes de pensiones. O sea, aquí el beneficio que te dan los empleadores más común es el pensión plan, la pensión. Y de hecho, cuando la gente busca trabajo, gente joven de veintitantos años, a la hora de buscar trabajo les oyes decir, ah, no, pues es que esta empresa me contribuye a la pensión tanto. Es algo que está muy en su cabeza, que no pueden vivir solo de la pensión pública. Entonces, por ejemplo, mi empresa tiene que yo contribuyo un 3% a mi plan de pensiones y ellos me lo igualan. Es bastante poco, un 3%, pero sé que hay empresas que contribuyen más y eso, vamos, está aquí muy... Y de hecho, el año que viene, en 2024, van a empezar un sistema de suscripción automática. Es decir, todo empleado vamos a ser suscritos a un plan en el que se te va a descontar como era, creo que era, no sé si, 3 euros de... por cada 3 euros que se te descuenten de la nómina para el plan, el Estado aportará 1, la empresa tendrá la obligación de aportar 3. Y luego, bueno, si tú quieres aportar más, se te va a suscribir automáticamente. Tú te puedes borrar y a los 2 años, porque ya se entiende que quizá eres más maduro y tal, se te vuelve a suscribir. Y luego, si te borras, ya nada, ya te quedas borrado, pero, claro, ellos cuentan con la inercia, ¿no? Cuentan con que mucha gente no se preocupa de invertir por no mirarlo y, por tanto, si el gobierno te suscribe automáticamente, por no mirarlo no te vas a borrar. Y es, digamos, lo que ellos cuentan para aumentar la proporción de gente que se construya su pilar de pensión privada. ¿Y todo esto luego irá a un fondo como el Fondo de Noruega que va invirtiendo en diversas empresas o está establecido con fondos índice o no sé si sabes algo de cuál es el producto que hay detrás? Sí, hay fondos y van a dejar que la gente elija entre cuatro opciones. No sé qué pasa cuando te suscriben automáticamente a dónde te suscriben o dónde te suscriben si tú no eliges ninguno, eso no lo sé, pero sé que va a haber como cuatro opciones que, a ver, no es que sea mucho y habrá que ver qué son, pero, bueno, al menos es algo, ¿no? Y al menos yo creo que es importante que estén haciéndole ver a la gente que, cuidado, que no vas a poder vivir de la pensión pública. Para continuar con la entrevista quería preguntarte cómo se puede hacer para irse a vivir a Irlanda, ¿no? Pongámonos en los zapatos de una persona que está ahora mismo en España, pues a lo mejor estudiando como estabas tú con un trabajo los primeros años, ¿qué decisiones o qué pasos puede ir tomando para irse a vivir a Irlanda? Entiendo que como es estar en el espacio Schengen pues uno puede simplemente coger un vuelo y establecerse allí, pero no sé si hay alguna limitación. Bueno, Irlanda no está, está en la, Unión Europea, por lo tanto un español puede venirse aquí sin más, como si se va a Almería, pero no está en el espacio Schengen, Irlanda. Para mí lo, digamos, lo más difícil de emigrar es el tema de los papeles y quizás un español no lo valora, pero no hay más que conocer a gente de Sudamérica para darse cuenta de lo que implica no tener ese pasaporte europeo, ¿no? Entonces, tenemos el pasaporte español, por lo tanto es venirse aquí como, insisto, como si emigraras a cualquier otra provincia española. Obviamente, la dificultad es otro país, el idioma, yo siempre recomiendo prepararse mucho con el inglés. Hay gente que me escribe a veces diciendo, no, bueno, yo me voy y ya busco un trabajo que no haga falta inglés, de, yo qué sé, limpieza, lo que sea, y ya allí y yo digo no. O sea, tú piensa que lo normal es que no emigres de un día para otro, lo normal es que tardes tiempo en prepararte, tal, pues ese tiempo emplealo a fondo varias horas al día en mejorar el inglés. Y luego, yo siempre digo que más problema que el trabajo es la vivienda. Eso es la pesadilla nacional aquí ahora mismo y desde hace varios años. En cuanto al trabajo, se puede empezar a buscar desde España, lógicamente, si tienes un perfil más demandable te va a ser más fácil, pero a no ser que tengas un perfil, pues esto, de programador, perfil sanitario, médico, enfermero, es raro que te contraten, digamos, sin verte la cara aquí. Entonces, intentarlo, por supuesto, desde España, pero lo más probable es que tengas que venir a hacer entrevistas aquí y luego las agencias de reclutamiento, usarlas, aquí son muy fuertes. O sea, una agencia de reclutamiento, un reclutador de agencia puede estar en contacto con decenas de empresas a las que puede presentarte como candidato, puede mandar tu currículum, te va a vender porque él cobra cuando a ti se te contrata, entonces las agencias de reclutamiento funcionan muy bien. Explícanos, porque a lo mejor la gente no está muy familiarizada con lo que es una agencia de reclutamiento. Una agencia de reclutamiento en España también las hay, por ejemplo, creo que HICE está en España, luego Manpower, que es verdad que la tenemos como una ETT, pero también tiene este tipo de servicio de contratos indefinidos. Una agencia de reclutamiento es, yo tengo una empresa y no quiero pagar a un reclutador, entonces voy a la agencia y le digo, hey, tengo este puesto, cúbremelo y si me lo cubres te doy un 10% del salario anual de la persona, pero lo paga la empresa, lo paga la empresa que tiene el puesto abierto. Eso es otra cosa que la gente me pregunta mucho, ¿qué pasa si me intentan cobrar para buscarme trabajo? A ver, yo no digo que no haya empresas que ofrezcan ese servicio, yo lo que digo es que no tienes por qué pagarlo. O sea, las agencias de reclutamiento, digamos, que manejan puestos de empresas grandes y tal, esas no cobran al candidato, cobran a la empresa. Entonces, ¿cómo se pone uno en contacto con esas agencias? ¿Le manda el currículum? Sí, pues, bueno, lo primero es investigar cuáles son, ¿vale? Porque las que son más grandes aquí, quitando highs, yo no creo que están en España, entonces buscar en Google, Recruitment Agency Irlanda, ves las que son más grandes y luego tienes dos opciones que yo haría las dos. Por un lado, ir a su web donde suelen tener los puestos que tienen abiertos publicados, puedes mandar tu currículum a aplicar a esos puestos concretos, puedes mandarle tu currículum al típico email que tienen todas de info, arroba, lo que sea, y luego puedes ir a LinkedIn, buscar reclutadores y contactarles. Ey, si quieres mirar mi perfil, estoy interesado en moverme a Irlanda, bla, bla, bla. Es muy fácil que no te contesten, pero cuesta cero hacerlo, cero tiempo, cero esfuerzo y quizás si das con un reclutador que en ese momento está desesperado por un perfil como el tuyo, te aseguro que te va a contestar. Ya hemos visto en uno de tus vídeos y lo has comentado antes el tema de la nómina, entiendo que en un puesto similar en España se ganaría bastante menos, aunque tampoco estoy familiarizado. ¿Tu sensación en general es que se cobra más por los mismos trabajos similares en Irlanda que en España? Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Barcelona mi salario más alto como reclutadora creo que fueron 21.000 euros brutos al año más un variable de no sé si eran 3.000 al año o algo así, pues cuando llegué a Paypal de un día para otro me ofrecieron 40 y era un salario normalito para reclutador. es verdad que hay empresas y empresas en una pyme pues a lo mejor a un reclutador no le pagan 40 pero bueno y sí, luego en los puestos de mi empresa una persona que sea contratada para dar soporte a cliente entra con mínimo 30-32 es el salario más bajo que se ofrece más variable y luego el salario crece año a año que yo sé que hay empresas en España que lo hacen pero yo, por ejemplo, no estaba acostumbrada yo cuando llegué y al año me dijo mi jefa te subimos el salario no sé si era un 3 o un 4% yo dije ¿por qué? es que todos los años sube o sea, hay una cosa que se llama Merit Increase que todos los años te suben el salario y luego aparte del salario está algo que es más difícil de medir que son las oportunidades ¿no? yo, por ejemplo cuando estaba en la persona en la que estoy ahora que es un portal de búsqueda de empleo que se llama Indeed yo le dije a mi jefe mira, quiero dejar reclutamiento estoy quemadísima quiero hacer otra cosa encontré otro puesto dentro de la propia empresa y el tema de las posibilidades de movilidad interna de que me despiden de encontrar otro trabajo la facilidad con la que lo encuentras no sé esto puede parecer muy muy prosaico ¿no? pero Jolín es verdad el hecho de que yo voy a la oficina me dan de desayunar me dan de comer la oficina es una pasada puedo trabajar desde casa o sea que aparte del salario también son estas condiciones que en el día a día te hacen la vida más fácil y entonces además de que sean más altos los salarios eso se traduce en costes más altos nos has dicho que la vivienda es un gran problema de eso hablaremos después pero ¿tenía interés por saber la alimentación el ocio por ejemplo sentarse en un sitio a tomar una cerveza si es comparativamente mucho más caro que en España en supermercado y demás? claro yo mi percepción de España no recuerdo tanto Barcelona pero es Asturias porque es donde suelo ir cuando voy a España y a ver es bastante más caro que Asturias a nivel de sentarte a tomar una cerveza pues una pinta de cerveza yo creo que puede costarte 5 o 6 euros a lo mejor y el ocio el ocio sí que puede ser caro no es muy caro comer en pubs pero sí que puede ser más caro comer en lo que aquí se llama restaurante yo por ejemplo cuando voy a comer voy a un pub pero un restaurante donde ya tengas así una carta de platos más fina eso ya sí que es bastante más caro y en cuanto alimentación pues tengo aquí claro yo compro compro online entonces no tengo ticket de compra pero voy a compartir pantalla y ¿qué tenemos aquí? pues yo que sé por ejemplo yogur yogur de 500 gramos 0,99 480 gramos de salmón 8 euros no sé si es caro barato con respecto a España no me acuerdo los aguacates 1 euro luego vamos a la fruta ¿no? plátanos 0,26 cada uno mandarinas 2,29 cada pack de 750 gramos esos son más o menos los precios pero luego una cosa que quiero destacar aquí es el tema del IVA te decía antes que el IVA normal aquí son el 23% pero en una compra como esta que incluye fruta carne pescado todas estas cosas vemos que los items marcados con esta crucecita tienen el IVA el 23% vamos a ver qué productos tienen IVA de aquí empezamos aquí todo esto no tiene la crucecita así que no tiene IVA los kiwis tienen un 23% de IVA y las nueces también y luego estos que tienen este símbolo están al IVA al 13,5% y estos al 9% y de estos no hay nada es decir todo lo que veis aquí espinacas plátanos salmón pollo queso de cabra todo esto lo único que tiene IVA es los kiwis y las nueces no sé qué tienen en contra de los kiwis esta gente porque el resto de fruta no tiene IVA pero eso es una cosa que nos llamó la atención casi al llegar que ibas al Lidl y ves el ticket de la compra y dices hostia de 70 euros he pagado 50 céntimos de IVA entonces eso sí pues la verdad que es sorprendente y bueno esperemos que se mantenga ¿no? pues sabes que eso siempre es una cosa que se lo guardan como como para futuras para futuras impuestos ¿no? bueno y háblanos del mercado inmobiliario que nos has dicho que está muy complicado ¿por qué crees que está tan difícil y cómo podría hacer alguien que que lleve en España para buscar un piso de alquiler? Buf aquí es es que ya te digo es que es el tema que está todo el tiempo en la prensa y a ver el por qué es difícil hay muchos factores por un lado tienes que la natalidad irlandesa va un poco por detrás al resto de Europa es decir así como en España yo soy del 85 pues así como en España en mi clase en el cole éramos muchos los hijos únicos y la mayoría de la gente tenía un hermano dos como mucho aquí en la generación de los nacidos en los 80 la gente tiene 4 y 5 hermanos o sea la natalidad ahora ya va bajando pero es la misma que a lo mejor era España en los 70 o así luego a eso lo juntas que a los irlandeses les gustan las casas para ellos vivir en un piso es algo que haces mientras eres soltero vives con amigos pero en el momento en el que te casas quieres tus hijos y tal los niños necesitan jardín con lo cual la densidad de población que cabe en lo que construyen es muy baja y le sumas que somos muchos los inmigrantes que hemos llegado o sea yo he demandado vivienda igual que todos los españoles que conozco italianos y demás y luego como esto ha encarecido los precios pues la gente ha dicho gobierno protegeré a los inquilinos que los alquileres son caros pues ¿qué ha hecho el gobierno? ha acapado los precios ha acapado los incrementos de precios eso sí que yo sepa no ha rebajado los impuestos que le cobran a los propietarios que creo que es un 20% cuando tú pagas la renta a tu casero el estado se lleva un 20% y luego también hay una cosa que he escuchado en un hombre hay un hombre aquí que es agente inmobiliario tiene un canal de YouTube solo sobre este tema que es súper interesante se llama Shane Fleming bueno pues este hombre dijo que como Irlanda está muy focalizado en Dublín ¿vale? el crecimiento es aquí oportunidades laborales el gobierno quiere que el resto del país crezca también entonces parece ser que ha puesto como límites de construcción en Dublín en plan si quieres construir construye en el condado de no sé qué para que el crecimiento poblacional se redistribuya claro eso es una barbaridad porque la gente necesita o quiere vivir aquí o en Cork o en Galway que son las tres ciudades grandes entonces claro juntas todo eso y tienes como resultado pues que en el año pasado se han ido un montón de caseros del mercado de alquiler porque aquí cuando tú tienes un piso en alquiler y lo sacas del mercado tienes que notificarlo entonces es muy visible y ha habido un aumento brutal de notificaciones de gente que saca su piso del mercado de alquiler agencias también inmobiliarias con las que se puede mirar piso se puede mirar desde España es importante estar allí para mirarlo si estás en España de compra todavía de hecho yo conozco una señora de Barcelona que se compró aquí una casa desde Barcelona pero alquiler olvídate es que no te van ni a contestar o sea hay una web que es el idealista irlandés que se llama Daft y si tú escribes por Daft para por ejemplo alquilar un piso o que te enseñen fotos de un piso más de las que están publicadas es que no te van ni a contestar porque tienen tantísima demanda de gente que está aquí y luego el ir a abrir un piso de alquiler y encontrarte a un montonazo de gente nosotros cuando compramos este piso éramos como 10 personas en la visita del piso mirándolo y es un poco como el juego de las sillas sabes que vas por ahí y quitan una silla y hay una silla menos que personas pues cuando nosotros hicimos la oferta por este piso inicialmente se pedían 280 ¿vale? 280.000 nosotros dijimos vale lo queremos nos dijeron es que hay una persona que ofrece 285 ostras vale 286 pues acabamos pagando 292.500 porque las pujas van al alza uno ofrece más otro ofrece más entonces el propietario solo tiene que sentarse y ver como los los compradores se pelean por el piso es una locura y con las casas que es lo que a los irlandeses les gusta más no te digo nada es a cuchillo va la gente y luego una vez que consigues estar allí cuando tienes trabajo te dan una una residencia tienes el permiso de residencia o al ser la Unión Europea eso ya no existe no 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 existe yo aquí soy como un irlandés o sea me tú con tu pasaporte de la Unión Europea vas a la seguridad social a sacarte el PPS que es el número de seguridad social y no necesitas nada más para nada para trabajar comprar vivienda lo que quieras y el contrato de trabajo también siendo europeo ningún problema eso es muy bien pues oye no sé si nos hemos dejado algo en el tintero algo que creas que pueda ser importante para el que nos esté viendo no yo solamente me gustaría transmitir que a veces me han como recriminado que yo que yo critico a España o que es que en Irlanda todo bien y en España todo mal y no es así para nada cada país tiene sus ventajas sus desventajas yo lo único que quiero es que España entre comillas absorba lo positivo que tiene Irlanda lógicamente no quiero que absorba lo negativo pero sí me gustaría que absorbiera lo positivo y nada solamente eso muy bien pues nada muchas gracias Andrea por estar otra vez ahí con nosotros y nada si encontramos alguna otra razón para traerte pues ya sabes que te tendrás ahí contactado de nuevo ¿vale? gracias Gustavo un abrazo Andrea vaya muy bien hasta luego